Bienvenidos a esta jornada tan especial. Me refiero obviamente a la inauguración del certamen. El primer encuentro de la fase de grupos. No sé ustedes, amigos, pero yo no veía la hora de llegar a este día. Todos los equipos que participan de esta copa se prepararon de la mejor manera para lograr el objetivo. Llegar a la final y quedarse con el trofeo. Pero claro, para eso primero tendrán que superar esta fase de grupos. Donde tendremos cruces imperdibles a lo largo de cada jornada. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Un gran escenario para jugar al fútbol. 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 ¡Fuera! 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 Señores, comienza el partido. Una verdadera fiesta del fútbol. Va al envío al área. Ojo que la defensa está mal parada. No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Abre muy bien la defensa con este pase Es un pase que rompe la defensa Se viene el Zen Camisazo terrible Y el árbitro la cobra Es tiro libre Parece que en esta César Boll El juez entendió Que no era para Marichal ¡Le pegó! Y arranca la contra Traba, lucha y gana el balón Gran paz a través de la defensa Empuja Dentro el arco ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! Y al fondo ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Acá tenemos el primer gol del partido! ¡Qué bien le hicieron! Entre los dos desarmaron a toda la defensa. Mucha inteligencia para armar la pared y mucha precisión para definir. ¡Golazo! 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 Se abre el marcador. 1 a 0 estamos. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. La rueda profunda. Busca el entrador por afuera con ese pilotazo. Aleja el peligro por ahora. Se eleva y cabecea. Golazo, 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 golazo. Golazo, 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 gol Sigue el partido El marcador igualado Es algo que le suele pasar a muchos equipos Hacen el gol y se relajan Es cuando más concentrado tenés que estar Intenta un pase al vacío Magnífico lo que hizo Abre la defensa con un pase entre líneas Ahí va, puede tirar Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, go, gol, 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 gol Gol, gol Gol, gol Imposible errar ese gol La tuvo que soplar Una jugada muy inteligente, muy bien pensada Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Está ganando por la mínima diferencia. La saca fuerte hacia arriba. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. Pelotazo al área. Rechaza el balón para salir del agua. Abre la pelota con ese pase a hueco. Acá viene, allí va el cabezazo. La pudo meter de cabeza. Tenía muchas opciones dentro del área. Un gran despliegue ofensivo. Un gran despliegue. ¡Gracias! ¡Mete al cuerpo! ¡Traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Tocaron! ¡Es infracción! ¡Hay tiro libre! Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. ¡Tremendo corte! ¡Impecable! ¡Era peligroso! ¡Esto es saque de Van Damme! ¡La juega profunda! ¡Gran jugada! Conduce pegado en la línea. Puede meter la pelota larga. ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Se la saca de encima! ¡Siguió atento a la jugada! ¡Y la cortó justo a tiempo! ¡Muy bien por ahí! ¡No va más! ¡Final de los 45 iniciales! ¡Se ha terminado el primer tiempo! ¡Hemos visto un primer tiempo muy interesante! ¡Muy atrapante! ¡Con tres goles! ¡Y una ventaja mínima! ¡Veremos qué pasa en la segunda parte! Un partido abierto, con llegada en ambas áreas y un resultado apretado que refleja el desarrollo. No me sorprendería ver más cambios en el marcador en la segunda mitad. ¡Señoras, señores! ¡Vuelve a rodar el balón! El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia. ¡Abre el juego con ese pase largo! La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. El arquero lo manda lejos. Ahora saque de banda. ¡Impresionante corrida! ¡Pelotazo al tremendo cabezazo! ¡Le faltó precisión para definir! Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas, no. Hoy no están siendo garantía de duda. ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Papa! Justito se iba para el hoy. Gran intercepción. ¡Está muy flojo el pase! Falta tiro libre. Nada que discutir. El árbitro se lo acerca. Lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Es un pase que rompe la defensa. ¡Lindos! ¡Pero qué hermoso cabezazo! Fue un buen intento de cabeza. Pero no lo suficiente. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Fíjense cómo se desmarcó bien el equipo cuando tiene que defenderse cubre la zona central con mucha gente. Es verdad, Diego. Es verdad, Diego, claro. Amontonó a todos en ese sector. Se ve que el técnico le preocupa el juego aéreo. A ver, Diego, ¿a vos te queda alguna duda? Esto fue un penalazo. ¿En qué lío se metieron, eh? Un regalito para el rival. Roja directa y expulsión. Imagino, ¿no? Sí, señor. Expulsado en lo que es el entrenador. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Nada! ¡Nada de nervios! Y amplía la ventaja del marcador. ¡Una definición magnífica! ¡Qué calidad tuvo! ¡No dudó para nada! Excelente, Amade. Colocó el cuerpo para anunciar el remate. Cambió de dirección. A último momento. El arquero no sabía para dónde tirarse. ¡Gol! Una linda ventaja de dos goles. A ver cómo sigue esto. Es lo que buscaba el técnico. Una diferencia que permita tener mayor control. Mayor serenidad. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Spero que viva el fútbol! Viene el centro pasado. Segundo palo. Se anticipa. Y la aleja del área. Gran corte. Intercepta y gana el balón. ¡Qué contra tiene, por favor! ¡Ahí va solo! ¡Abre el juego! Y lateraliza el ataque. Esta puede ser. Valor al segundo palo. Rechaza la pelota. Bien defendido. La abre al sector izquierdo. Buen pase. A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. Intenta un pase al vacío. Lindo espacio encontró por ese lateral. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oto gol, eh! ¡Gol! Uno más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Partido recontra liquidado. Partido recontra liquidado. Distancia de tres goles en el marcador. Y con este gol llega a tres. Ni más ni menos. Los defensores no quieren ni mirarlo. Lo volvió loco durante todo el partido. Lo volvió loco durante todo el partido. ¡Esto ya parece sentenciado! Salió y es saque lateral. Ahí saque lateral. ¡Esto ya está! Lo volvió loco durante todo el partido. Lo volvió loco. ¡Oh, Dios mío! Le volvió loco durante todo el partido. ¡Esto ya está! Lo volvió loco durante todo el partido. ¡Esta es una larga carrera! ¡Qué calidad! Buena chance para la contra Decide abrirla por la derecha La juega con el arquero Se ha terminado el partido La hora del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol